El Dr. El Dr. Lissimaco Chávez, médico, cirujano, abogado, notario, torologo, brujo, hechicero, borracho, pendenciero, jugador y el hombre más cotizado de las mujeres, la tajona de Managua. Managua está de fiesta con la bajada de Santo Domingo de Guzmán que se celebra del 1 al 10 de agosto de cada año en nuestra capital y es donde miles de familias se dan cita para celebrar estas fiestas con alegría y devoción. El Dr. 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 Los dos nietos que tiene, ¿verdad? Somos los que nos bañamos y, claro, tenemos unos calzoncillos delisimos porque eso es el que le dan el punto a esta chicha de la cita. Los organizadores de esta tradición dijeron que siempre estarán con las puertas abiertas para que los capitalinos devotos de Santo Domingo siempre los acompañen en esta celebración. A estas festividades, ¿verdad? Con mucho amor, devoción, tradición, que eso es lo que necesita el pueblo de Managua en estos momentos, que todo, pues, digamos, sea con pervor religioso, de tradición, promesa, ¿verdad? Y agradecido, ¿verdad? Con nuestro gobierno que siempre nos está apoyando en lo que es el eje, por decirlo así, de estas fiestas patronales. Doña Rosa Isabel Cortés, viuda del Isímaco Chávez, a sus 93 años, asegura que su mayor deseo es seguir con esta tradición hasta que Dios le permita vivir. Vivamos estas fiestas de Santo Domingo de Guzmán con responsabilidad y mucha devoción, con las imágenes y la edición de Peter Barrios, Edi López Valle, Red de Jóvenes Comunicadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!